El deputado colorado Conrado Rodríguez del sector vallistas del expresidente Julio María Sanguinetti es el entrevistado de hoy, el invitado de hoy a Informe Capital. ¿Qué tal, Conrado? Bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. La siguiente presentación hablará de cuestiones políticas y también de algunas personales. Conrado Rodríguez fue electo diputado por Montevideo en 2014. Entonces, con menos de 35 años, pasó a ocupar una de las 13 bancas obtenidas por el Partido Colorado en la Cámara Baja. Fue el único representante capitalino elegido por la Lista 15, que en aquel momento expresaba la unión de buena parte de las fuerzas vallistas en su intento por diferenciarse de Vamos Uruguay, que bajo el liderazgo de Pedro Bordaberry dominaba la interna. Cinco años después, José Amorín va por su tercer precandidatura a través de la agrupación Uruguay Vallista, que en Montevideo se expresa mediante la Lista 15, pero Conrado Rodríguez opta por apoyar a Julio María Sanguinetti como factible precandidato del sector denominado vallistas. ¿Qué acentos programáticos destacaría para diferenciarse de Amorín y del también precandidato Ernesto Talbí? ¿Cómo continuar con la campaña luego de las primeras diferencias públicas entre el líder de Ciudadanos y Sanguinetti? ¿En qué consistirá la fórmula que el expresidente anunció presentar en marzo? ¿Es posible que haya nuevas incorporaciones? Conrado Rodríguez hará campaña procurando extender su presencia en el Parlamento mientras atiende la agenda del último año legislativo del actual periodo en el que el oficialismo ya anunció que promoverá nuevos proyectos e insistirá con otros ya ingresados como el que apunta a regular la financiación de campañas y partidos políticos. La interna del Partido Colorado es la que todavía le falta definir de cara a las internas de junio de 2019. Están esperando un pronunciamiento, hubo una reunión hace bien poquito en este mes. ¿Cuál es la expectativa que tienen para terminar de definir qué va a pasar con vallistas? Bueno, como tú dijiste, nosotros tuvimos una reunión a principio de mes. La tuvimos con el expresidente Sanguinetti, con el líder de vallistas. Fue en su casa, fue por parte del comando de vallistas, compuesto básicamente por los legisladores del sector y otros dirigentes del movimiento. Y le planteamos una cantidad de cosas. Entre ellos, obviamente, hablamos de los temas programáticos, los temas de agenda, lo que tiene que ver con las recorridas, las giras. Pero obviamente que nosotros tenemos la preocupación por el tema de la candidatura. Se van agotando los tiempos y sentimos la necesidad de impulsar, ahora sí, una candidatura a la presidencia. Obviamente le pedimos al presidente Sanguinetti que hiciera un esfuerzo más. Realmente está haciendo un esfuerzo formidable, recorriendo el país, estando en todo lo que tiene que ver con los temas nacionales, lanzando ideas, siendo realmente un promotor de una discusión con otra estatura, otra estatura política. Eso la gente lo ha visualizado. Entonces le pedimos al presidente Sanguinetti ese esfuerzo más. Y él tomó nota de nuestro pedido. Le explicamos lo que nosotros veíamos en la calle, lo que estábamos sintiendo y lo que veíamos también en todas nuestras agrupaciones en todo el país, que piden que Sanguinetti vuelva a ser precandidato a la presidencia. Y bueno, en eso estamos. Lo que nos dijo Sanguinetti es que iba a haber una definición en cuanto a la candidatura de vallistas, y que esa definición iba a ser a finales de febrero o principios de marzo. Ya nos queda poco tiempo. Si dice que no, ¿qué pasa? Nosotros no estamos manejando un plan B en este momento. Nosotros estamos muy esperanzados que el presidente Sanguinetti, bueno, acepte este pedido, esta solicitud que le hacen, no solamente los dirigentes, sino que le hacen miles de uruguayos. Ustedes habrán visto en los últimos días una campaña que emergió con una gran fuerza y vino de los militantes y los adherentes del Partido Colorado pidiendo que Sanguinetti vuelva. Fue una campaña que se dio en redes sociales, gente que en todos los rincones del país se filmó y dijo por qué quería que Sanguinetti volviera a ocupar la posibilidad de una candidatura a la presidencia. ¿Y qué fue lo que más repetían de ahí, en dos o tres consignas? Y que Sanguinetti da certezas. Nosotros creemos que en este momento el Uruguay está en un punto bisagra entre lo que puede ser la continuidad de un modelo que a nuestro juicio se ha votado, que es el modelo del Frente Amplio, y la posibilidad de un cambio cierto. Un cambio que dé certezas, que dé seguridades. Todos sabemos que Sanguinetti representa eso. Sabemos que Sanguinetti representa el reformismo. Él cuando ha estado en sus gobiernos ha impulsado reformas muy grandes en el país. La reforma a la seguridad social, la reforma a la educación, la reforma del Estado. O sea, él realmente es un reformista. Y eso creo que la gente está esperando eso. Que se modifiquen las cosas que la gente siente que están mal. Y que Sanguinetti, que tiene un liderazgo político comprobado, con la experiencia y con su estatura política e intelectual, le dé ese cambio que los uruguayos están pidiendo. Conrado, Sanguinetti dijo hace poco, lo decíamos en la presentación, que en marzo el sector va a anunciar la fórmula. Uno siente que va a incluir ese anuncio, la precandidatura, la oficialización de la precandidatura, por más que es una opinión mía. Creo que si levantamos apuestas todo el mundo siente eso. Pero la palabra fórmula llamó la atención. Hay quienes aclararon, no hay que tomarlo como fórmula en el sentido que se le da en la campaña electoral de las elecciones generales. De fórmula presidencial, digamos. Sino con otro tipo de significado. ¿Por dónde iría eso? Sí, le tenemos que preguntar al presidente Sanguinetti. Pero creo que algo debes saber. No, yo creo que claramente lo que él quiso decir es que a principio de marzo va a haber una definición y Ballistas va a tener su candidatura a la presidencia. Y a partir de ahí va a quedar muy claro cómo está compuesto el menú dentro del partido colorado. Y bueno, ahí saldrán una cantidad de actividades y obviamente propuestas programáticas que estamos trabajando con nuestros equipos técnicos. Así que yo creo que va sobre todo en la señal. La señal era en marzo vamos a tener una definición. Esa es mi interpretación sobre lo de fórmula. Precandidato y propuestas en ese caso. Ahora, pensando justamente en algún avance de lo programático. ¿Qué pensás que diferencia, que acentos diferencian a Ballistas? De Uruguay Ballista, el sector de José Amorín Balle y de Ciudadanos, el sector de Ernesto Talvi, que son los dos precandidatos ya confirmados, por lo menos que aparecen más arriba en las encuestas, más allá de lo de Sanguinetti. Sí, yo creo que dentro de Ballistas hay unas simbiosis o hay un equilibrio, digamos, muy importante en lo que tiene que ver con gente con experiencia, con experiencia de gobierno y gente nueva. Porque nosotros, con el antecesor, digamos, de Ballistas, que fue Espacio Abierto, por ejemplo, ganamos la elección juvenil del partido colorado. El sector de Tabareviera. El sector de Tabareviera, que yo integro, y que nosotros triunfamos en la elección interna de los jóvenes. Y entonces tenemos una cantidad de jóvenes en todo el país que vienen con una fuerza bárbara y vienen haciendo sus primeras herramientas en política, pero muchos de ellos se están nutriendo también en lo que tiene que ver con la propuesta. Entonces, en ese equilibrio que tiene que existir, pero en esa amalgama necesaria, estamos logrando, me parece, un producto muy bueno para el país. Algunos de los enfoques, el presidente Sanguinetti lo ha hablado, el tema de la seguridad social es un tema central para toda la sociedad. Todos sabemos que la seguridad social está prácticamente colapsada. No lo decimos nosotros, solamente lo dijo el presidente Vázquez, lo reconoció el propio ministro de Economía, Danilo Astori. Han dicho ellos que se tiene que ir a una nueva reforma a la seguridad social. Bueno, nosotros estamos dispuestos a caminar en eso y obviamente ampliando la base de sustento de esa nueva reforma a la seguridad social y poniendo herramientas concretas. Porque desde Vallistas, en lo que nos es personal, hemos propuesto hace muy poco, en diciembre, una herramienta que nos parece que puede ser muy útil, que es la posibilidad de la jubilación activa voluntaria. Que es darle la posibilidad a aquellos que acceden a una jubilación con determinada edad, que bueno, que se jubilen, que puedan cobrar su jubilación, pero que al mismo tiempo queden habilitados para seguir trabajando, si así lo quieren. ¿En cualquier rubro? ¿Cómo sería eso? Sería dentro de lo que se llama la afiliación de industria y comercio, que es la afiliación residual del BPS, pero la mayoritaria. Claro, educación hoy sí lo puede seguir haciendo. Educación lo puede hacer. Entonces, ya hay una cantidad de ejemplos que en la actualidad lo pueden hacer. La propuesta concreta es, bueno, si la persona difiere su jubilación de forma voluntaria, nosotros no estamos modificando la edad jubilatoria, la edad jubilatoria en Uruguay son 60 años y 30 años de servicio, 60 años de edad y 30 años de servicio, si la persona difiere su jubilación a los 65 años, porque se siente en condiciones, porque quiere seguir cumpliendo con su vocación dentro de su actividad, o porque realmente tiene una necesidad económica por la cual va difiriendo su jubilación, bueno, si lo hace, le damos un estímulo de decir, bueno, usted llega a los 65 años y lo habilitamos para seguir trabajando si usted quiere. Y si quiere trabajar a tiempo parcial, lo puede hacer. Cobra toda su jubilación, tiene un ingreso seguro y al mismo tiempo puede seguir trabajando. ¿Qué logramos con esto? Mayor cantidad de cotizantes en la seguridad social. Más aportantes. Más aportantes. La seguridad social está totalmente desfinanciada. El déficit de EPS ha venido incrementándose a razón de 100 millones de dólares por año. Se proyecta para este año un déficit de 810 millones de dólares. O sea que es muy importante. Esos son recursos que se le quitan a otros lugares de la sociedad. No nos desviemos de los temas de política que también nos queremos. Es un tema importante, pero hay como mucha, digamos, agua revuelta en el Partido Colorado, sobre todo, luego de estos intercambios a nivel de declaraciones, incluso en las redes sociales, entre Talvi y el expresidente Sanguinetti. Sanguinetti sí, sanguinetistas no. ¿Cómo toman eso, esas diferencias que surgieron? ¿Y cómo continúa una campaña política del Partido Colorado luego de junio? Sí, yo creo que el episodio está totalmente superado. Esa es mi opinión. Creo, comparto las palabras del presidente Sanguinetti, que escribió en el Twitter y que se hicieron eco todos los medios. El Partido Colorado es un partido muy importante en Uruguay. Ha sido gran parte de la construcción del Uruguay. Entonces nosotros tenemos que velar, porque esa herramienta que es el Partido Colorado pueda tener una buena performance, pueda seguir creciendo y pueda seguir contribuyendo. Así que creo que el episodio está superado. Y más allá de los cuestionamientos que nosotros, yo personalmente creo que no han sido justos, creo que el episodio está superado y nosotros nos vamos a enfocar en los problemas de los uruguayos y en tratar de hacer crecer al Partido Colorado, que es nuestro desvelo. Cuando dijo eso Talvi, dijo que era algo que afirmaba Jorge Valle. Entonces ahí, más allá de la cuestión personal, me interesa seguir buscando matices o diferencias. ¿Se puede decir que el sector de ustedes tiene un perfil más estatista en un punto que los otros sectores que se dicen vallistas? ¿Sabes lo que te digo en cuanto a eso? En mi lista de la interna de la elección anterior, mi lista la cerraba Julio María Sanguinetti. Pero uno de los que estaba dentro de mi lista era el doctor Jorge Valle. En la elección pasada, en 2014. En 2014. Entonces, digo... O sea, que en el momento las dos corrientes estaban juntas con Amorín, ¿no? Yo creo que hay dirigentes experientes en todas las líneas del Partido Colorado, en todos los sectores, dirigentes que han ocupado cargo de gobierno y dirigentes que no han ocupado cargo de gobierno y que son nuevas generaciones. Y eso ocurre en todos los sectores del Partido Colorado. Yo personalmente no ocupé ningún cargo en ningún gobierno de Colorado. Colorado me considero parte de una nueva generación. Entonces, calificar de esa manera creo que no hace a la justicia porque, en definitiva, la realidad demuestra otra cosa. Entonces, yo creo que el episodio está superado. Tenemos que mirar para adelante. Y después de junio, el Partido Colorado va a estar unido. Más allá de diferencias puntuales, va a estar unido porque lo primordial es lograr que el partido vuelva a estar muy cerca de la gente, vuelva a recuperar la confianza de la gente y logre ser decisivo en la elección para lograr el cambio que los uruguayos quieren y que nosotros estamos propulsando. A eso quería ir. El Partido Colorado viene de sus tres elecciones más flojas en la historia. La del 2004, el repunte igualmente del 2009 y la última que queda en el medio de esas dos en cuanto a los guarismos, digamos. ¿Cómo hay que pensarlo en este momento, sobre todo a la luz de una eventual precandidatura de Sanguinetti que en la interna tendría favoritismo según las encuestas? ¿Como un partido que puede esperar con meterse en un ballotage? ¿O como un partido que le puede dar gobernabilidad al que viene siendo la oposición más fuerte que es el Partido Nacional en los últimos casi 15 años? Bueno, nosotros obviamente vamos a ir paso a paso. El partido ha crecido y eso lo dicen todos los analistas, todas las encuestas. Y todos los analistas dicen que ha crecido por la presencia de Sanguinetti. El partido tiene que seguir creciendo, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir trabajando en su unidad, marcando perfiles que a veces son buenos dentro de los partidos políticos, pero siempre dentro de un manto de unidad y de fraternidad que le va a hacer bien al partido. Entonces, el partido, si sigue por esta senda del crecimiento, veremos hasta dónde llegamos. Y si no nos toca a nosotros, está claro lo que ha dicho Sanguinetti, que el próximo gobierno, cualquiera sea el que gane, va a ser un gobierno de coalición. Porque ningún partido político va a tener mayoría parlamentaria, va a tener mayoría absoluta. ¿Te imaginas en coalición con el Frente Amplio? Todas las encuestas... No, yo me imagino en coalición en este momento con el resto de la oposición. Lo digo claramente. Porque creo que el modelo del Frente, a nuestro juicio, se ha agotado. Hay una cantidad de problemáticas que están teniendo los uruguayos, problemáticas en el empleo, problemáticas en la seguridad social, de la educación, de la inserción internacional, problemáticas que tienen que ver con los recursos de la gente, que se espilfarran en el Fondes, que se van en las pérdidas de ANCAP, o se van en lo que tiene que ver con el quiebre o el cierre de Pluna o los avales que se dan en el Banco de República. Entonces, yo creo que es hora de cambiar y es hora de que la oposición se fije en metas claras y que pueda lograr acuerdos programáticos en estas cuestiones puntuales que hacen a las políticas de Estado y para que la gente sienta de que un nuevo gobierno puede tener una sustentabilidad en el tiempo. A nivel personal, volverás a repetir tu interés en ser representante de diputado por Motavideo. Sí, exacto. Nosotros estamos con nuestra lista 2000-2000 apoyando a Sanguinetti y viendo la posibilidad de tener una buena interna para poder estar en octubre. ¿Y cuáles van a ser los trabajos centrales a nivel parlamentario en lo que queda de esta legislatura? Bueno... En dos palabras, ¿no? Yo voy a seguir insistiendo en este proyecto de ley que les acabo de hacer mención. Voy a pedirle a la Comisión de Seguridad Social que me reciba. Quiero fundamentarlo. Quiero que la Comisión pueda convocar al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que pueda convocar al Ministro de Economía, que pueda convocar al directorio de BBPS. Me parece que es una cosa que es buena porque es voluntaria y que en definitiva como es un estímulo voluntario no estamos haciendo una gran modificación en la Seguridad Social. Entonces, esto es una cosa concreta. Después está... Obviamente hay una cantidad de proyectos. Yo propulsé un proyecto que me parece que... Yo no entiendo cómo el Frente Amplio no lo ha tratado en las comisiones y que tiene que ver con la posibilidad del 50% de aquellos que se recauda por el decomiso de los valores por el narcotráfico, lavado de activos, si trata de personas, que el 50% de esos valores vaya al Fondo Nacional de Recursos para poder financiar medicamentos de alto costo y operaciones, digamos, de medicina altamente especializada. Me parece que es una propuesta que debería tener sustento en toda la clase política. Uno hace... Ayer justamente creo que dábamos por dónde iría el trabajo del Frente Amplio en lo que queda de esta legislatura y uno de los temas será la financiación de campañas políticas, la transparencia de la financiación. ¿Ustedes también trabajarían en eso? ¿Estarían por apoyarlo? ¿Algo que la ciudadanía está también de alguna manera solicitando? Nosotros trabajamos intensamente el año pasado en la comisión. A mí me tocó ser el miembro del Partido Colorado en esa comisión. El oficialismo nos pidió modificaciones, querían ver nuestras modificaciones. Le presentamos 15 modificaciones y lo que sucedió fue que el Frente Amplio decidió votar el proyecto tal cual venía del Senado, o sea que no tuvo una discusión las modificaciones que le presentamos. Fue el plenario de la Cámara y de vuelta no quisieron discutir esas modificaciones. Yo estoy de acuerdo con que exista más transparencia en el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales, pero sobre todo creo que si vamos a poner contralores, que esos contralores sean efectivos. Porque si la Corte Electoral... ¿Es que la Corte no puede en este momento? Viene a la comisión y nos dice que por un tema presupuestal no puede dar cumplimiento a la ley, o al proyecto de ley, bueno, nosotros tenemos que hacer cosas o bien para darle recursos que no lo podemos hacer en estas instancias porque no son leyes de presupuesto, o tenemos que buscarle la vuelta. Yo la vuelta que le encontré fue que el Tribunal de Cuentas sea el auxiliar, en este caso, de la Corte Electoral. Que el Tribunal de Cuentas que está especializado en auditorías, que fiscalice y audite los fondos de los partidos políticos y que informe a la Corte Electoral y que sea la Corte Electoral la que defina. Conrado, casi que nos tenemos que ir, pero una más y la última con respecto a este tema. El Frente Amplio quizás se propone, si es que primero se asegura la mayoría, por lo menos cierto respaldo a su interna, volver a plantear esto antes de las próximas elecciones como para empezar con esa regulación en el próximo ciclo electoral. Si hubiera acercamiento en esos puntos, ¿estarías dispuesto a acompañarlo para ya las próximas elecciones? Yo estoy dispuesto a discutir y a dialogar. Siempre he estado abierto. Hay una cantidad de modificaciones que mismo el Frente Amplio nos han dicho que eran razonables. Entonces, obviamente, si nos llevan las modificaciones que son más sustanciales, nosotros estamos dispuestos a avanzar. El tema es, la realidad es que estamos muy cerca, ya estamos en el proceso electoral. Entonces, ahí tendríamos que haber una disposición transitoria de alguna manera porque tampoco es adecuado. Los partidos políticos ya han hecho erogaciones y seguramente muchos ya han recibido algunas contribuciones. Entonces, ¿cómo se computa eso? ¿Por la ley vieja o por la ley nueva? Ese es el problema que tenemos. Gracias, Conrado, por este rato para TV Ciudad. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias.